Amadas y amados hermanos, Esta vez quiero deciros que vuestro proceder es muy importante hoy y siempre. Pues a través de las acciones trazáis vuestra vida. Cualquier acción, por pequeña que parezca, conforma lo que tendréis que vivir en vuestro día a día, y por eso tendríais que estar muy atentos de cómo se inicia vuestro proceder desde el amanecer, la actitud que conlleva y la forma en la que se desarrolla a cada instante, puesto que como creadores que sois, sois los únicos responsables de todo lo que os acontece. Los factores externos llegan hasta vosotros por afinidad, de manera que podéis deducir en qué punto del crecimiento del alma os encontráis, y así daros cuenta de si aquello que vivís a diario es afín a lo que albergáis en vuestro interior. Por ello es muy importante que procuréis permanecer en el centro de vuestro interior, en vuestra casa interna, y que limpiéis cada rincón para que lo que rodea a esa casa se mantenga acorde con la misma. Muchos de vosotros pensáis que lo que os pasa es por culpa de algo ajeno a vosotros, lo cual no es así, ya que la frecuencia vibratoria que se manifiesta fuera emana de vuestro interior. Sabed que cuanto más coherente seáis respecto a la luz que emana del universo, mayores satisfactores obtendréis en el exterior. Por eso insisto en que miréis hacia vosotros mismos y en que comprendáis que la co-creación es un don que no muchos seres poseen, ya que existen otros que se manifiestan de otras formas y en otros contextos. Dicho esto, os animo a que continuéis en vuestro camino de luz, brillando a cada paso que deis en el recorrido que cada uno haya elegido para sí mismo. Por otra parte, nosotros estamos con vosotros a cada instante. Estamos pendientes de cada pensamiento y sentimiento de amor que podáis proporcionar a vuestro entorno. Estamos vigilantes ante cualquier acción que le facilite al prójimo la paz y la ayuda que solicita. Estamos con vosotros en aquellos momentos que son difíciles de sobrellevar, aunque la mayoría de las veces no os percatéis de ello, ya que permanecéis inmersos en vuestra propia realidad. Nuestro apoyo e intervención son hasta cierto punto limitados, pues nosotros no podemos intervenir directamente en los asuntos que os atañe resolver a vosotros, aunque en ciertas ocasiones podemos daros un empujoncito para que la tarea o la situación mejore, para sostener a aquel que se conecta con nosotros y se halla en paz. A aquel que logra mantener la fe tiene esperanza en que en un futuro cercano todo será diferente y confía en los designios del cielo. Toda vuestra tarea está arropada por cuantos moramos en estos planos, pues como familia vuestra que somos, percibimos vuestro pesar, vuestras preocupaciones y congojas. Aunque, eso sí, sólo vosotros podéis trascender vuestros agravios a través de vuestra propia frecuencia vibratoria al conectaros con las energías sutiles que os ayudan a superar los periodos difíciles. A aquellos que no creen que la ayuda llegará, el camino se les torna difícil y complicado, pues no creen que la salida está más cerca de lo que imaginan. Sólo conectándoos con lo sublime y pidiendo que os dé las fuerzas necesarias para solventar cualquier agravio, cualquier problema, podréis salir airosos de toda situación. interiorizad, pues, esto que os digo, para que no olvidéis que no estáis solos en estos tiempos de tantos cambios y contrastes. Con mucho amor, Yeshua. Con mucho amor, Yeshua. Con mucho amor, Yeshua. Gracias por ver el video